Hola a toda mi gente linda y hermosa de Sasaima. Hoy me encuentro pajareando en el municipio de Pijao, en el departamento del Quindío. Quiero compartir con ustedes esta bonita experiencia desde acá, desde un cerro al cual subimos y estamos observando desde una vista privilegiada todo lo que es el municipio de Pijao. Este es un municipio que se quedó detenido en el tiempo desde hace 20 años. Conserva aún las fachadas de sus casas, sus colores arquitectónicos, sus estructuras. Es un municipio que me hace recordar a mi Sasaima, porque muchos de nosotros Sasaimeros creemos que Sasaima es un pueblo muerto, que está quieto, que está estancado, pero déjenme decirles que no es así. Somos afortunados de aún conservar muchas cosas que tenemos, que pues ahora se están perdiendo, pero podemos sacar provecho de eso turísticamente, podemos plantearnos una visión a futuro, conservarnos aún más en el tiempo y poder mostrar así a nuestros muchachos que vienen creciendo, a nuestros jóvenes que vienen creciendo, que también es una forma de hacer turismo. Bueno, un saludo desde acá, desde Pijao, les envía a su amigo Pajareando con Holman, agradecido con la vida, el universo, Dios, por permitirme conocer todos estos lugares. Nunca dejen de soñar. Gracias.